Hola, soy Alfonso Lugo Perdomo, soy abogado, director de un colegio en Fusagasugá, pero sobre todo periodista, y estaré en Historias y Testimonios, en unos minutos, aquí en Fusa TV. Historias y Testimonios Un hombre soñador, de armas a tomar, disciplinado, serio, pero divertido. Él es Alfonso Lugo Perdomo, Alfonso, ¿cómo estás? Muy bien, Liceo, muchísimas gracias. Tiempo sin verte. Ah, carajo. Mucho tiempo. Nos habíamos encontrado aquí en el año 2008, más o menos. Sí, pero no habíamos trabajado juntos hasta ahora. No, 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 hasta ahora. Hasta ahora tengo ese privilegio. Bienvenido, Alfonso. Muchísimas gracias. Es un inmenso placer estar acá. Esta es tu casa. Pues, pero en el lado contrario de la mesa. En el lado contrario. Había estado una sola vez y me correspondió. Otra vez, gracias a tu invitación. Bueno, Alfonso de Ibagué, ¿no? Sí, ibaguereño de un mes. Porque luego de menos de un mes fui trasladado a Fusagasugá en el año 1974. Todavía me acuerdo. ¿Y por qué se vinieron aquí para Fusagasugá? Porque mi papá tenía el vínculo con Fusagasugá. Él, a pesar de ser del departamento de Luila, su familia, o sea, mi familia paterna se encontraron aquí en este lugar. Con quien era su papá y adoptivo, que todo lo acogió como su hijo. Y su hermana, que era, obviamente, mi tía. Y vivían aquí en el municipio, ya hacía bastantes años también. ¿Cuántos hermanos? Somos en total cuatro, o sea, tres hermanos. Dos hombres y dos mujeres hemos nacido de esa casa. ¿Papá y mamá aún vivos? Mi papá murió en el año 1989, tenía yo 14 años. Mi mamá aún vive, gracias a Dios. Luego, en muchas dificultades, sufrió de un cáncer casi terminal. Pero, pues, en el amor de Dios no hay tiempos. Y Dios decidió que nos permitiera seguir acompañándonos. Hoy, pues, disfruto de su compañía todos los días, la que me cuida y la que me lleva los antojos diarios junto a mi esposita. ¿Dónde estudiaste? Pues, en el Instituto Técnico Superior. Por sinvergüenza me salí en 11. ¿Por qué sinvergüenza? Porque me enamoré, me enamoré de esa locura de los 17 años y que quiero acabar con el mundo. Y con quien era, de esa hermosa decisión, tengo a mi hija mayor, Carol Yomaira. Y luego decidí, pues, continuar mis estudios y, pues, estudié en la nocturna. Una muy bonita experiencia también. Y uno admira a mucha gente por eso. Estudiar en la nocturna es muy complicado y, sobre todo, después de mucho esfuerzo. Y de ahí, como que me acostumbré a la noche y seguí estudiando de noche. De hecho, mi carrera universitaria fue también de noche. Bueno, ¿terminaste el colegio y de una entraste a la universidad o tuviste un tiempo de trabajo? No, la verdad fue que dejé un tiempo. Me dediqué, precisamente, a ese hogar conformado muy joven. Y, pues, con muchísimas dificultades. Una decisión a los 17 años es fatal. Pero luego, gracias a Dios, tuve la oportunidad de volver a estudiar recientemente también. Digo reciente porque, pues, ya después de una cierta edad, tres hijas y todo el tema, empezar a estudiar es muy complicado. Pero ya he tomado la determinación. Luego, había hecho una pequeña introducción en el tema del periodismo. Soy más empírico que formado. Porque cuando quise formarme en periodismo, nos tumbaron. Montaron una escuela en la ciudad de Neiva y donde yo vivía. Y entonces decidí estudiar un técnico en periodismo y demás. Y cuando nos dimos cuenta, junto con la Universidad Antonio Nariño, suspendieron la carrera porque no estaba aprobada. Entonces, ya nos faltaba un mesecito para graduarnos. Y resulta que no pudimos graduarnos. Pero, pues, fue más la formación teórica. La profesional, a Dios gracias, la hice desde el comienzo, desde el año 1992. La hice en la ciudad de Neiva, pues, comenzando a hacer mis pinitos y hasta hoy todavía aprendiendo. Muy bien. Antes de hablar de cómo iniciaste en el periodismo, ¿tus otras dos hijas? Karen Juliet y Manuela. Karen, de 16 años. Desde cuando estaba Karen por llegar al mundo, me trasladé nuevamente a Fusagasugá. Luego recorrí de Neiva y vagué varias ciudades, pues, como trabajando y buscando aventura, vida, soluciones económicas y demás. De nuevo me trasladé a Fusagasugá y senté mis raíces aquí. Y ella nació en Neiva. Fue también el momento en que hubo un distanciamiento con la mamá de mis dos primeras hijas. Y luego, pues, conocí a la mamá de Manuela, también una profesional de Fusagasugá y con quien, gracias a Dios, hoy tengo una buena relación. Incluso mejor de que cuando te estamos. Ella es una profesional de Fusagasugá y, pues, bien, con dos días. Manuela es mi amor. Manuela es cuento aparte, ¿cierto? Sí, Manuela es genial. Hoy con mi esposa Daniela, hoy, gracias a Dios, déjame adelantarme, soy casado. Y con Manuela y Daniela la llevan y son mi vida, son, punto, pues, obviamente mis hijas y demás. Pero es que Manuela es el centro, le dice en algunas oportunidades que quiere ser como Daniela, que quiere ser docente, que ella... Y él acompaña, Danielita, trabaja con Cultura Ciudadana y se va con Manuela en algunas oportunidades y ella se pone la cachucha, coge la tabla y quiere ser como Daniela. De hecho, yo le doy gracias a Dios por mi esposa porque ha sabido manejar, sobre todo el tema de la relación con mis hijas, en la relación con Manuela especialmente. Si Manuela tiene un grado de... ¿esto se llama...? Sí, tuve una dificultad cognitiva. Al momento de nacer, el cordón umbilical se le enredó en el cuello. Ya nos había sucedido con un niño. Lamentablemente falleció. Pero con Manuela, pues, gracias a Dios, se logró evitar. Y, pues, es muy leve, pero es que yo digo, digo no, he comprobado que las cosas Dios las hace perfectas. Y Manuela es todo y todo es sorpresa, todos los días. Inteligente y pila. Y supremamente es... sale con unas historias imitadas, se quiere hacer, le gusta artatac, le gustan los experimentos caseros, le gusta hacer, imitar. Y te digo, imitar hasta la misma Daniela. Yo soy docente, yo soy la profesora, haga caso, Daniela dice una cosa. Es genial, gracias a Dios. Bien, sí, muy bien, muy bien. Bueno, una experiencia como padre única. Única, única. Además que estudié en el colegio que hoy tengo. Entonces, fue una promesa de Dios. Porque Manuela en algún momento en un colegio muy reconocido en Fusagasugá me la rechazaron. Me hicieron un desplante terrible. Yo lloré amargamente. Un día me dijo la señora que manejaba eso. Me dijo, oye, ¿y dónde va a poner la niña? Porque fue tan feo que yo decidí sacarle. Me dijo, no, yo sé que así me toca comprar un colegio. Yo voy a tener a Manuela como debe ser. Y pasó luego por varias instituciones, además muy reconocidas. Pero que pues no ven en los niños con situación cognitiva diferente como seres humanos. Sino como también un objeto. Entonces, si no funciona para mostrar el colegio, hagámoslo a un ladito. De hecho, fueron como dos o tres colegios tal vez a los que le agradezco a Dios me haya permitido conocer. Y llegó a mi colegio y es nuestro fuerte. Niños con situación cognitiva están en el colegio. Y pues obviamente con Manuela. Y Manuela es la que los lleva, trae, pone, quita, lleva. Es genial. Por ejemplo, para mostrar. Alfonso Lugo Perdomo es nuestro invitado de hoy. ¿De dónde nació ese gusto por el periodismo? ¿En qué medios de comunicación ha trabajado? Además de este, que ustedes lo vieron aquí a través de este canal. ¿Y con qué sueña? ¿Y por qué estudio de derecho? Eso lo conoceremos después de la pausa. Ya volvemos. Historias y testimonios.